La FAO ha declarado al regadío histórico de la Horta de Valencia como sistema importante del patrimonio agrícola mundial, un reconocimiento de gran valor para todos los que contribuyen al presente y futuro de nuestra huerta. Sin duda contribuirá a reforzar estos valores que tiene la huerta, que es un valor económico pero también es un valor social, cultural, etnográfico, ecológico y que este sello viene a reconocer a través de lo que reconoce como sello SIPAM, que es el sistema de riego tradicional que vertebra no solo a la huerta sino también a la albufera. La Horta de Valencia reúne todos los requisitos que exige un SIPAM, ya que cuenta con el valor añadido de establecer un vínculo entre lo rural y lo urbano, así como un sistema productivo en el que se integran las culturas agrícola e hidráulica. Un sistema de regadío histórico que nos viene de la época árabe y que vertebra todo un territorio que ha sido el que realmente permite que haya multitud de cultivos por el sistema de riego. Ese conocimiento, ese saber y ese sistema de riego que ha sido tan estudiado pero aún no se sabe exactamente el porqué de muchas de sus medidas, de sus parámetros, pues ha sido el que ha convencido de que era único en el mundo. Para conseguir este sello la aportación de la Universitat Politècnica de València ha sido fundamental y en concreto de la Cátedra Tierra Ciudadana, que coordinó la propuesta presentada a la FAO. El proceso ha llevado desde marzo de 2018, se presentó la propuesta en octubre de 2018 y de octubre de 2018 hasta ahora ha sido observaciones de FAO, respuestas, comentarios y la visita final del evaluador que se produjo en septiembre de 2019. El regadío histórico de la Horta de València es el cuarto SIPAM que otorga la FAO a España. Tras el valle salado de Añana en Álava, la uva pasa de la Axarquía en Málaga y los olivos milenarios del territorio del Senia.